Sean bienvenidos a esto que hemos denominado El futbolero lo entiende, ¿sí? Y hoy, los protocolos en el fútbol. Bueno, el del caso de Esteban Andrada. Podemos pedir a modo de consigna, ¿no? ¿Qué le parece a la gente, a los que nos miran? ¿Qué harían si fuesen él? Esteban, ¿no? ¿Cuánto tiene que estar? ¿14 días? ¿25 días? ¿Conviene hacer un préstamo con el MLE? ¿Con él que se quede allá 3-4 meses de última? No nos olvidemos que en Ecuador manejan dólar. 15 días, 20 días una persona en Ecuador. Es un buen billete. El servicio de cuarto lo hace mierda. O sea, está todo el día pidiendo hamburguesas. Yo, es mi sueño. Yo pensé, digo, tal vez en... ¿Por qué no meterlo? Debe haber un gran hermano, ¿no? Hay un Guayaquil. Es claro, dentro de la casa para que 14 días tenga un poco de actividad, ¿no? Vea a alguien. Debe ser difícil estar lejos de la familia, lejos de tu país. Lo único que puede hacer es ver la tele y ahí no tenés Masterchef, me parece. ¿Existe el pollo viñolo ecuatoriano? Que te hable de los puteríos del Consejo de Fútbol de Barcelona de Guayaquil. Un embole. No me gustaría ver el vaso medio lleno, ¿no? Yo estuve hablando con el sindicato de dobles. Hace dos años que no filman una película, los dobles. Y acá aparece una oportunidad. Porque vos sos un doble de un jugador de fútbol. Y yo no sé si hoy es un buen momento para presentar el currículum en el club. Y decir, mira, muchachos, yo me parezco a Carlitos TV. ¿Por qué no me llevan con la delegación? Viajo a todos lados. Y en el caso de que, de positivo, Carlitos se vuelve con la... Lo envuelves en una sábana y lo traes con el avión. Y dejas al doble ahí dos semanas en un hotel. Tranquilo. Bueno, es un laburo. O sea, tampoco se va a quejar. Y entonces evitas todos estos inconvenientes que estamos teniendo, ¿no? Creo que Jefferson Soteldo, el venezolano, lo hizo con Pablo Mármol. Se dieron cuenta de lo de Soteldo cuando lo vieron irse del estadio. Se dieron cuenta de que no tenía piso el auto y que iba con las patas quitando el Yaba Yaba Du. Se fue descalzo. Destaquemos el laburo de la dirigencia de Boca, ¿no? Lo único que hizo fue escuchar lo que pedía la gente. Porque la gente que decía, no dejen salir Andrada. Cada vez que sale, por ahí se manda una cagada. Entonces, ¿qué hizo la dirigencia? Agarró, lo metió en un hotel y le dijo, bueno, por 14 días no salgan. Así la gente deja también un poco de pedirnos en redes sociales. Está bueno, Juan. Para mí, si le buscamos los cuatro un remate, está bien. Bueno, otro punto fue el plantel independiente, ¿no? Otro tema de protocolos y esa imagen bizarra de película con algunos tirados durmiendo en el aeropuerto de San Pablo de Bahía sin poder ingresar. Los hinchas de Independiente estaban orgullosos de su plantel. Porque había una foto y estaban durmiendo cinco tirados en el piso y dijeron, hasta dormimos con línea de cinco. Grande, falsión. Y cómo está mimetizado el equipo con su técnico. Pero bueno, ojo, no sea cosa que sea una nueva estrategia para diezmar a los rivales, ¿no? Porque esa es fácil. Te paro al diez y al nueve en el aeropuerto. O incluso que sea en el vestuario, ¿no? Mira, no te lo dejo salir por protocolo, no sé qué. Sí, otra cosa que podrían hacer también sería dejar al nueve del equipo rival aislado en el área para que quede siempre en los hay. Tipo guanchope, ¿no? Lo dejás parado en el área, se deja pelotazo para allá, van a levantar el banderín. En realidad yo he entendido otra cosa. Yo leí que Independiente no despega, que le cuesta tomar vuelo y pensé que estaban hablando de la realidad del equipo. A mí que me pasa información, me la pasó acá, me dice que ya está cargada Milka, que no tenían autorización para viajar. Tenían solamente la autorización para trasladarse de ciudades, no de países. Entendieron mal. Dice, bueno, vamos a jugar un partido, vamos a jugar a Bahía. Se lo veo a Insaurral, hay una foto, se lo ven Let's Go Manu. Se fue con la gorra de los Spurs. Se pensaba que eran Bahía Blanca que tenían que viajar los pibes, ¿entendés? Claro, cuando llegaron y vieron que hacía 30 grados, Bahía Blanca, 30 grados en mayo, que es imposible. Están con poncho los pingüinos en Bahía en mayo. Cuando vieron las caipirinias, ¿no? Antes de aterrizar, ya sabían que no iban a poder entrar y que iban a estar retenidos. Pero ellos quisieron hacer honor, por lo menos una vez, a la bandera, ¿no? Los grandes nunca descienden. Dijeron, no, hay que descender como sea, porque lo pide la hinchada. Entonces nosotros bajábamos. Después si no nos dejan pasar, no nos dejan pasar. Y bueno, ahí quedaron. Y después Juan me decía antes fuera el aire lo de esta reunión, ¿no? Festejo, ¿qué sería lo de Messi? Se descubrió a los jugadores del Barcelona llegando a la casa de Messi a almorzar. Si no pasara nada en el mundo, Messi dijo, muchachos, nos juntamos a las dos en casa, ya prendí la parrilla. Llegaron 45 jugadores a comer a la casa de Messi. Tenemos una doble vara con el Barcelona. ¿Por qué? Porque a Independiente lo hacen dormir en el aeropuerto. A Boca le guardan el arquero en un hotel. Y al Barcelona, sin embargo, lo premian. Porque lo hacen jugar Copa Libertadores también. El mío que le convocas. O sea, como que le dan más competencias. En vez de restringirlo, le dan competencias. Es ese... Por ahí no te querían corregir, ni Capocha ni Roque, pero te aviso yo. Es otro Barcelona. Está el de Ecuador y está el Barcelona, que conocemos como potencia, ¿sí? El de Messi. Retiro lo dicho, no hay un premio, pero sí hay una investigación en curso. Lo que tenemos son los argumentos que tendría la Liga para sancionar a Messi y al Barcelona. Y quizás hasta dejarlo sin título. Yo tengo de muy buena fuente. De muy buena fuente. De muy buena fuente. ¿Cuáles son los datos? Messi te invita a la casa. ¿Vos qué esperás que te invita a comer? Un asado. O las milanesas de la vieja, ¿no? Que las traiga de Rosario. En la casa de Messi, el menú fue sopa de murciélago. Ni siquiera tiene medio respeto por la situación que vivimos hoy, ¿no? Es como que ya está desinteresado. Por ahí está pensando, yo en dos meses me voy de Barcelona. Esto lo tenés chequeado. La misma fuente de Luis Ventura. En segundo punto, el lugar. El protocolo en Barcelona habla de reuniones de seis personas. En la casa de Messi cayeron 50. La defensa de Messi dice, nos juntamos en mesas de seis al aire libre. Pero la Liga sabe que no es así. O sea, ellos tienen como argumento lo que fue la entrevista que dio cuando fue todo el quilombo de Bartomeu. Que la entrevista fue en el living de la casa. Había dos sillas y no tenía nada más. Tenían la casa pelada. Hay un gris ahí, digo. Porque la defensa de Messi, también la defensa de Messi. Es Minguesa, es Piqué, es Jordi Alba. Por eso no tiene la mejor defensa. Tengo entendido que se vienen sanciones duras. Y la primera y la más fuerte podría ser por un año el regreso de Bartomeu y de Setién. ¿Tanto por una cena? Con este precedente le pueden hacer lo mismo a River y con JJ López, ¿no? Digo, se puede pensar todo. Todos los regresos de Troglio a gimnasia no habrán sido por algún tipo de sanción. Yo me quisiera detener en cómo cayó un camarógrafo ahí. Nos llegó de casualidad. O sea, alguien botoneó. Y el dato que tengo yo es que fue Mateo, que está bastante caliente, quiso armar una fiesta clandestina con los compañeros de Jardín. Y Anto se puso la gorra, se la bajó. Iban a ver los espectadores y tenían armada toda una joda fuerte. Y se la bajó. Entonces dijo, ah, no, yo no puedo hacer una fiesta clandestina. Listo, ok. Entonces llamó Chiringuito y dijo, traeme una cama a la mañana, qué sé yo. Y parece que hay un montón de imágenes que todavía no salieron. Terceguen chupando boca de una mamadera de giro. Esto va a traer quilombo. Tengo la misma info, ¿eh? Hay algo que no se sabe es que a Messi, ahí en la fiesta, en un poquito, se le empezó a calentar el pico. Como a cualquiera, ¿no? Un vinito, una cosita, no sé qué. ¿Qué pasa cuando estás en un evento, en una fiesta y se te empieza a calentar el pico? Pinta karaoke. ¿Quién tenía karaoke? Claro, estaba Piqué. Y estaba Shakira. Hay un video que todavía no me lo hicieron llegar. Messi melancólico llamando a Luis Suárez. De fondo sonando Shakira. Yo he recorrido el mundo entero y una cosa te vengo a decirle. Le cantaba Messi a Suárez. Fui de Brasil hasta Perú. Visité China y Corea del Sur. No encontré goles así como los que tienes tú. Y se quebró. No consiguió muchos goles porque fue de Brasil hasta Perú. Quedan ahí al lado. Visitó China y Corea del Sur. Bueno, se hubiera buscado goles por todo el mundo. Yo lo dejaría ahí, Esteban, porque sabemos que también Leo a veces nos mira, ¿no? Y está pendiente de un metro adelantado. Recuerden con este tema de comentarles lo de Esteban Andrada. ¿Qué harían si fuesen él? ¿Qué le escribirían a Esteban a Zavantija que está ahí en Guayaquil? Está dicho. Entonces, en esto que es el futbolero lo entiende. Hoy nos metimos puntualmente con protocolos y fútbol. Roque, Capocha, Juancito. Ha sido un placer. Otro nuevo envío en un metro adelantado. Y bueno, nos estamos viendo.